Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo adonde voy hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué del mundo raro Que no se ve dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Ese mundo raro Es el mío que da sentido a las cosas sencillas de la vida Un besito a todos, amigos Si os ha gustado, dadle un like Y un beso especial a ti, Pili Y si ya sé que te has emocionado Por eso no Un besito muy grande Y esa es una Que cura